Hola a todos, yo soy Ania y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, voy a organizar todo para la vuelta a clases, ¿vale? Tuve el otro día la presentación, o sea, hoy es domingo, día 11, si no me equivoco. Pues el viernes tuve la presentación. Lo quería esperar primero a tener la presentación para, bueno, pues saber los horarios, las asignaturas que va a tener, porque, bueno, voy a hacer un ciclo nuevo, porque para los que no lo sepan, yo antes estuve haciendo un ciclo medio de farmacia, lo acabé, aprobé todo, todo guay, y ahora pues voy a hacer un ciclo superior de higiene bucodental. Entonces, pues es eso, o sea, es algo nuevo para mí y nada. Aquí tengo como una chuletita, ¿vale? Para saber más o menos todo lo que tengo que hacer y para que no se me vaya nada. Y básicamente lo que tengo que hacer es organizar sobre todo el archivador, ¿vale? O sea, un montón de cosas que ya os cuento ahora. La agenda también, que quiero poner en plan el horario tal. Luego, algunas carpetas que tengo por aquí, que también quiero, pues, hacer ahí un par de cositas. El estuche, obviamente, muy importante. Y el escritorio. El escritorio, organizarlo para que veáis un poco, así por encima, y así. Luego, el tema mochila y tal, quería hacer un vídeo específico que hay en mi mochila, ¿no? Que llevo. Pero bueno, os voy a enseñar un poco por encima, porque el tema este de mochila-bolso no lo tengo muy claro aún que llevar. Pero bueno, eso ya os lo voy contando en el momento. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo. Así que eso, empezamos. Voy a empezar, ¿vale? Con lo que más pereza me da, que es el archivador, ¿vale? Os voy a contar un poco por encima lo que yo quiero hacer. Y luego, pues, veréis el proceso de cómo lo hago todo. Vale, lo primero, las cosas así que tengo que hacer, en plan, como a mano, ¿no? El horario escolar. El horario escolar, pues es eso. O sea, el viernes ya me dieron el horario escolar. Entonces, lo tengo que hacer a mano, porque a mí el año pasado, bueno, en farmacia, nos lo daban así. En plan, lo imprimiamos y ya estaba hecho. Pero aquí, por lo que veo en la página, no está puesto. Así que lo voy a tener que hacer yo a mano. Lo voy a hacer un poco con ayuda de este calendario. En plan, lo calgo un poco y tal, y así. Luego, otra cosa, también, bueno, cada año siempre pongo esto, que es como, bueno, el mes de cada... Bueno, este sería el mes de septiembre, por así decirlo. Y aquí lo que pongo es, tipo, pues, los días que no hay clase, las fechas cuando hay que entregar trabajos, cuando hay examen. En plan, un poco así para, pues, para saber, ¿no? Y luego, también, otra cosa que esto también va a ser, pues, que lo tengo que hacer a mano, es hacer como un cuadro y poner en plan las notas de los exámenes de la primera evaluación. Cuando acabe con la primera evaluación, pues, vuelvo a hacer otro de la segunda y así, pues, sucesivamente. Y ya luego, lo tan más fácil y rapidito sería el tema de los separadores, ¿vale? Que en este caso, si no me equivoco, creo que tengo cinco asignaturas, aquí tengo como siete u ocho, así que, obviamente, tengo que sacar. Y luego, pues, las fundas, lo mismo, poner cinco fundas para las asignaturas, poner los nombres de las asignaturas y todo el rollo que ya veréis ahora en el proceso. Bueno, ya veis que ahí lo primero que hago es, obviamente, el calendario escolar. Como ya dije antes, lo iba a calgar de ahí en el año pasado que tenía. Y, bueno, primero lo hago, obviamente, a lápiz, no vaya a ser que me quede torcido. Y, bueno, ahí estáis viendo que estoy subrayando en amarillo en algunas partes que, bueno, ya luego os explico el motivo de los colores y tal. Y, nada, una vez hecho, pues, empiezo a pasarlo todo a un rotulador negro para que se quede, obviamente, más bonito. Y así, pues, no sé, me gusta más, obviamente. Y ya una vez hecho, pues, todo eso, todo repasado, pues, empiezo a escribir las cosas a mano, las horas, pongo, pues, las asignaturas. ¿Qué lo estoy haciendo? Pues, en blanca de asignatura tiene un color que así me es como más fácil a la hora de mirarlo. Y poco más. Luego, debajo del horario, voy a escribir lo que significa cada tal, porque, como podéis ver, ahí está como con iniciales, pues, lo pongo ahí. Porque, como es algo nuevo, pues, no tengo ni idea de qué asignatura es. Luego, lo mismo, pues, con la agenda. Pongo el horario, ¿vale? Porque también lo suelo ver a veces, pues, por la agenda, otras veces veo por el archivador. Y, bueno, ahí lo hago un poco por encima. Tampoco me enrollo mucho. Bien, una vez hecho ya todo el horario escolar, aquí, como dije antes, es como el calendario, ¿vale? No escribo tanta cosa, porque tampoco tengo exámenes ahora mismo, pero bueno. Y ya, luego, otra cosa que tenía que hacer a mano eran, pues, las notas de los exámenes, que tampoco me enrollo mucho. En plan, hago ahí un cuadrito y ya está. Y, bueno, una vez hecho, pues, lo meto todo en el archivador, quito los separadores. En plan, obviamente, tengo que tener cinco separadores. Y luego, ahí, ya estáis viendo que en las fundas, pues, estoy escribiendo en unos post-its las asignaturas para ir pegándolo, pues, en cada funda. Y luego, ya, como paso final, serían poner los post-its ahí en la parte final del archivador. Pongo ahí los más, los que más utilizo y luego alguno de más y ya. Vale, como ya habéis visto, en el proceso todo, ya he hecho todo lo que viene a ser el archivador y la agenda. En la agenda, básicamente, lo que hice fue poner el horario, ¿vale? Que lo hice así un poco rápido, así, tal, porque me daba igual. O sea, lo quería más tal en la que va en el archivador. Luego, en el archivador, pues, ya habéis visto, aquí puse el horario. Esto que está en amarillo, ¿vale? Es porque en mi instituto van a haber algunas clases que va a ser, pues, en la clase normal. Y luego tengo como un taller, ¿no? En plan, yo voy a estudiar higiene, 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 sí, voy a estudiar. No sé ni lo que voy a estudiar, higiene bucodental. Entonces, pues, aparte de dar cosas en clase, se va a ir como a otra clase que se le llama el taller de higiene o algo así, creo que era. Y ahí es donde hay, pues, mítico camillas, con muñecos, con la boca abierta, dientes y hacer, pues, prácticas, supongo. Bueno, pues, esa clase es donde lo de amarillo, ¿vale? En plan, para saber a qué clase tengo que ir y tal. Luego esto, el recreo, las horas, puse, pues, cada asignatura con su mismo color. Esto que está así es porque son las clases de default. A mí se me va a convalidar, entonces no voy a ir. Y luego aquí abajo puse, pues, un poco, pues, qué asignatura es cada cosa. Porque no me acuerdo muy bien de qué va cada asignatura, pues, lo puse para aquí abajo. Vale, os voy a enseñar un poco mejor así el archivador, ¿vale? Y aquí, bueno, ya veis el horario. Aquí sería, pues, el calendario. Detrás, pues, los exámenes que, bueno, a medida que vaya teniendo, pues, luego pondría líneas y así. O sea, esto sería como toda la primera elaboración. Aquí, pues, nada, los separadores. Tengo cinco, ¿vale? Porque tengo cinco asignaturas. Y una vez acabado, pues, miren las fundas. En la primera siempre pongo folios y en la parte de atrás pongo como esta plantilla, ¿no? Luego aquí pongo estos folios también así. No sé por qué. Hay veces que se me da, entonces, pues, pongo aquí unas poquitas por si acaso y ya. Y ya luego, pues, todas las fundas, ¿vale? Tengo cinco con sus asignaturas. Y luego siempre tengo una de más. ¿Para qué? Pues, para meter cosas en plan que vean en el instituto o chorradas que quiera meter y tal. Y en la parte final siempre los post-its, ¿vale? Este es el que más utilizo. Tanto este y este. Los dos. Y luego pongo algunos de más. Tampoco me paso porque los otros años literalmente me pasaba un montón y no los acababa utilizando tanto. Entonces, pues, pongo algunos así de más y tal. Y luego estos, ¿vale? Que son como así marcadores. Los puse aquí porque ponerlos aquí con celos se me iban a soltar. Entonces, pues, los metí aquí. Y listo. Ahora lo siguiente que tengo que hacer, ¿vale? Es las carpetas, ¿vale? Esta es una carpeta que usaría, pues, igual para llevar algunos días a clase. Para no tener que llevar, pues, igual, imaginaros, yo qué sé. Cualquier cosa. En plan, si no quiero llevar el archivador o meter aquí los apuntes para estudiar, tal. Aquí. Y luego tengo esta otra carpeta de fundas que es más gordita. Aquí esta la dejo en casa. Porque una vez que acabo una evaluación, meto absolutamente todo. Todos los apuntes. ¡Tum! Aquí. Entonces, aquí básicamente lo que voy a hacer. No voy a grabar el proceso porque tampoco es gran cosa. Simplemente, pues, hacer como hice con las fundas del archivador. En los post-its voy a poner las asignaturas. Y lo voy a ir pegando tanto aquí como aquí. Y ya. Vale, las carpetas, listo. En esta azul, nada. Básicamente, pues eso, puse las composites, las asignaturas en cada funda, ¿vale? O sea, bueno, ya lo veis así con todas. Que esta es la que llevaría a clase. Ahora, con la otra, que es esta la rosa. Aquí un poco... Lo voy a explicar. En esta rosa, lo que hice fue, pues, aquí hay una asignatura y dejo como tres huecos. O sea, sería primer trimestre, el segundo, ¿vale? Que aquí queda libre. Y el tercero. Aquí tampoco hay post-its. Luego, pues, otra asignatura. Lo mismo. Primer trimestre, segundo y tercero. Otra asignatura, primer trimestre, segundo, tercero, otra asignatura y así todo el rato. Esta la voy a dejar en casa. Entonces, cuando acabo el primer trimestre, pues, lo meto todo en la primera funda y así. Y luego, pues, el segundo trimestre, pues, lo mismo. En la segunda funda. El tercer trimestre, pues, en la tercera funda. No sé si me he explicado. Pero bueno, así es como lo hago, ¿vale? O sea, lo hago así todos los años. Vale. Ahora vamos a ir ya con el estuche, ¿vale? Que ya tengo aquí preparado lo que voy a llevar. El estuche va a ser este de aquí, ¿vale? Lo enseñé en el hall de materia escolar. Es de Sein. Y nada. Así, súper pequeñito. Tampoco lo quiero tan grande. Y las cosas que voy a llevar, pues, vale. Os voy a ir enseñando. Lo primero, el lápiz. Hay veces que yo llevo el lápiz lápiz o un portaminas. Pero bueno, en este caso voy a llevar el portaminas. Luego igual, a lo largo del curso, se me da por meter otro lápiz. Pero bueno. Bolis voy a llevar. Para hacer cosas a sucio, para los exámenes y tal, utilizo este de BIC. Un boli normal. Y ya luego, pues, para hacer los apuntes y en plan ya las cosas a limpio y tal, uso los de Pilot de gel. O sea, son mis favoritos. Y nada, esto ya lo expliqué en el vídeo del hall del material escolar. Y eso es una manía muy rara que tengo yo. Así que, estos dos. Luego, cosas así y tal, básicas. Una goma, ¿vale? También lo enseñé en el hall del material escolar. Otra cosa así y tal, básico. Un tippets. Me gustan que sean así de cinta porque los de líquido no me gustan. Me agobia. Aparte de que soy una persona que no tiene paciencia ninguna. Entonces, pues, eso. Después, colores. Los bolis de colores, ¿vale? Yo normalmente en clase lo que más suelo hacer es cosas a sucio. Pues eso, con el boli este de BIC y tal. Los colores no los utilizo tanto en clase. Soy de utilizarlo mucho más en casa. Así que, para no petar tanto, voy a llevar estos que son de Milán, ¿vale? Y nada, solo voy a llevar estos. Después, subrayadores. Aquí es un poco dilema. Yo, al principio del curso, siempre llevo todos los colores. Pero ya luego, a lo largo del curso, pues, voy viendo qué colores voy utilizando más. Porque yo soy así. O sea, cada año utilizo el rosa para esto, el amarilla para esto. Y luego, igual, se me da por el verde o por lo que sea. Pues así, cada año. O sea, yo voy cambiando. Así que, al principio, siempre llevo todos los colores. Y ya luego, a lo largo del curso, si veo que el naranja no lo estoy utilizando, pues, mira, lo saco. Porque, total, pa' aquí. Y luego, también, ¿vale? Florescentes. ¿Para qué utilizo los fluorescentes sin los pasteles? Los pasteles, a la mayoría, la verdad. Porque me gustan más. Pero los fluorescentes para algo muy, muy, muy importante. Para algo que me deba de fijar. O lo que sea, pues, con el fluorescente y ya. Así que, nada. El estuche ya estaría, ¿vale? Bueno, no sé si hay demasiadas cosas. No sé si me han pasado. Pero, bueno, ya os digo yo que otros años me pasaba el doble. Porque, literal, llevaba todos, todos los bolis de colores. Es que llevaba un montón de colores. Y, al final, en clase no lo utilizaba. Así que, eso. El estuche listo, también. Vale, vamos a pasar ya a lo siguiente. Que sería el escritorio. ¿Qué voy a hacer? Pues, a ver, os explico un poco por encima. Yo aquí, en la mesa, no pongo nada. O sea, no. Libre. Entonces, todo va a ir en los cajones. O en esta cosita de aquí, ¿vale? Después vais a ver un poco lo que voy a poner aquí. Y luego, los cajones. Vais a ver cómo lo tengo organizado. Cómo lo organizo. Y así. La primera fila es como las cosas más importantes, ¿no? En plan, que más tal, más cojo. Vale. Lo segundo, lo intermedio. Y el final, lo que no toco. Normalmente va vacío. Pero, bueno. Lo tal, en la primera fila, el archivador, obviamente. Lo pongo aquí. Otra cosa, también, es la carpeta esta de fundas, obviamente. Lo dejo también aquí en la primera. Y luego, la libreta. La libreta también lo voy a utilizar un montón. Así que, lo voy a dejar aquí también arriba. En la segunda, voy a poner los folios. Voy a poner la carpeta de fundas. Y voy a poner este, bueno, el calendario, ¿no? De los meses. Así que, los folios para aquí. La carpeta de fundas para aquí. Y esto para aquí. Ya está. Vale, y luego, como parte final de la parte del escritorio, es como dije antes, los cajones. Que ahí ya estáis viendo, más o menos, cómo tengo las cosas. Luego os explico mejor. Ya veréis cómo tengo las cosas. En la primera y segunda, son bolis y cosas como tal. Y ya luego, en el último, libros, libretas, etcétera. Vale, ya está todo listo. Bueno, aquí, como ya habéis visto antes, en el primer cajón tengo lo que más uso, ¿no? Que son, obviamente, los bolis. Estos son los bolis normales, bolis de colores, subrayadores. Estos también son bolis de colores, pero no me entran en estas cajas. Y luego, pues, más subrayadores. Aquí, pues, tijeras y la grapadora tal. Aquí, la fila, varias gomas, los pendrives y, bueno, y cosas así. Y las calculadoras, por ahí. Luego, ya en el segundo, tengo, pues, rotuladores. Porque eso, al final, no lo utilizo tanto. Los post-its, también por aquí. Clips, esto para las grapadoras. Y luego, aquí, un poco en el fondo, estas purpurinas y tal. Que esto no es que lo uso y tal para, pues, eso, para el instituto. Pero, como no tengo dónde ponerlo, pues, están ahí en una esquina. Y ya luego, en el último, pues, libretas y folios y carpetas. Hojas de recambio. Cosas para cuando se me acabe tal cosa. Pues, voy aquí y cojo, en plan, cosas de repuesto, por así decirlo. Bien, ya por último, vale. Esto es el tema bolso, tema mochila o lo que sea. Que aquí, pues, no voy a decir mucho. Porque no lo tengo aún muy claro. O sea, quiero saber aún si voy a llevar muchas cosas. Si se va a necesitar el ordenador. Es que no lo sé. Como no tengo ni idea, no lo sé. Pero, por enseñaros algo, va a depender un poco. Si va a ser el tipo que tenga que llevar muchas cosas. Ir cargada y tal. Llevaría este de aquí, vale. Que es de Shane. Es súper grande. Y aquí, pues, entra el archivador de sobra. O sea, ¿no? Bien. Que no hay que llevar muchas cosas. Que igual hay algún día que solo tenga que llevar, imaginaros, la carpeta de fundas azul. O una libreta para escribir tal y tal. Llevaría este. Porque aquí, eh... El archivador no entra. Como mucho entra, pues, eso. La carpeta de fundas. Y alguna libreta. Y, bueno, el estuche. Y ya está. Luego, la mochila. Dudo mucho que lo vaya a utilizar este año, la verdad. Porque está súper vieja. Y, pues, como que no. Pero, bueno. No sé aún muy bien. Tengo que ver bien. Pero ya, más adelante, igual os hago un vídeo de lo que llevo en el bolso para el instituto. Y ya os enseño todo lo que meto. Bueno, un vídeo, un resumido más en eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No paro todo el rato de cambiar de planos. Pero, bueno. Lo siento mucho. Nada. Esto es todo. Ya lo tengo todo organizado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que no se os haya hecho aburrido. Que haya sido un poco entretenido y tal. Y, nada. Y, bueno. Que también espero que igual, pues, algunos consejos que tengo yo de lo que hago, pues, os sirva. Que no tengo nada de ganas de empezar el instituto. De hecho, bueno. Os voy a contar un poco por encima. Tengo un horario de tarde. O sea que... Es que... Una decepción total. Pero, bueno. Empiezo el día 14, ¿vale? Hoy es domingo 11 de septiembre. O sea, empiezo el miércoles 14. No me apetece nada. Pero, bueno. Que nada. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Darle un like si os ha gustado. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.